Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este lunes 13 de mayo. El director local de la Comisión Nacional del Agua, Luis Antonio Cabrera, señaló que es buena la calidad del aire que se respira en Tabasco, pese a las altas temperaturas y los incendios que se registran en la entidad. Por medio de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad aclaró que no hay ningún riesgo para el suministro de energía eléctrica en todo el país ante los apagones de los últimos días. El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace dos semanas al sur de Brasil ha llegado a 148 y el de desaparecidos a 127 según el último boletín de la defensa civil. La NFL anunció este lunes que los Kansas City Chiefs, campeones del Super Bowl, abrirán la temporada 2024 en su hogar, el Arrowhead Stadium, ante los Baltimore Ravens el próximo 5 de septiembre. El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace dos meses. El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace dos meses.